Hola que tal chicos, bienvenidos nuevamente a la pregunta semanal de Los Betados esta vez en la feria en el Chiquiago Marca en la Campo Ferial de la Fui Paz que se extiende todo este mes la pregunta de la semana es, considera bueno darse un tiempo estando en una relación así que no se pierda la próxima nota solo aquí en Los Betados preguntamos a toda la gente que esté en la feria Mariano ¿De dónde es? Tarija Acaso ¿Sabe una rueda chapaca? ¿Cómo? ¿Una rueda? ¿Cómo? La chapaca no se... ¿Qué opción? Pero baila, pero baila, pero baila La rueda se baila ¿Quién sabe bailar? ¿Pero sabe bailar? ¿Pero por supuesto? ¿Quién sabe bailar conmigo? ¿Pero más de la pregunta de la semana? ¿Es considera bueno usted darse un tiempo estando en una relación? Sí Depende, depende de la pareja ¿Depende o cómo? Yo creo que sí ¿Sí? ¿Usted se daría un tiempo, digamos, si está mal? ¿Un tiempo? Sí, sí, para pensar, para que consideren las cosas, si es que está mal, ¿no? Muy bien Acaso ¿Cómo era su nombre usted? Grace ¿Usted considera bueno darse un tiempo estando en una relación? Eh, bueno, si las cosas no están yendo tan bien, yo creo que sí es bueno un respiro de vez en cuando, ¿no? ¡Eso! Pensar las cosas Muy bien, le corté, le corté Muy bien, eh, haga la invitación a toda la gente que venga a Monterrey, que es lo que ofrece Hacemos una invitación a todas las personas que ven, que visiten el pabellón amarillo y con Monterrey, y para la próxima vas a venir a bailar una rueda, ¿no? Una rueda chapaco, voy a prenderme primero No, 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 la rueda se baila Se baila Se baila Hasta el domingo, esta semana, el domingo es el último día ¿Ah? Claro que sí, son cuatro días, los invitamos a que pasen por el pabellón amarillo, primera planta, eh, en el stand de Monterrey Acaso Eh, ¿cuántos miden sus tacos? Eh, ¿quieres medirlos? No tengo Sí, yo tengo reglas, tengo reglas Ya, ya, medir A ver, muéstrame, ¿los tocan cuántos miden? Eh, para unos 20 centímetros, chicos 20 centímetros por este lado Por si acaso, no es que seas pequeño ¿Ah? Son los tacos de nosotras Eso, eso, eso Acaso Eso es, chicos Estamos en el stand de... Pelicar ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo nuevo que trae Pelicar? Pelicar es un producto, eh, para el tratamiento de la calvicie Para las personas que están perdiendo cabello Acaso Para aquellas personas que ya han perdido el cabello Y necesitan generar cabello Necesitan que les crezca de nuevo el cabello Igual me puedo aplicar en la ESPA, que me salga la barba ¿Veo? Tenemos productos para la barba también Muy bien, entonces me voy a comprar eso Ahí está, te haría falta Te haría falta Muy bien, Pablito La pregunta se manda, por favor, va con esto Eh, ¿consideras bueno darse un tiempo de estar en una relación? Mira, ¿sabes qué? Eso de darse un tiempo para mí no va porque... ¿Estás con novia? No Chicas atentas, el programa de los vetados Mi novia me pidió un tiempo, yo le dije no doy tiempo Ahí está, no le doy el tiempo, muy bien Muy bien, Pablito, le invita a la gente a ver que venga ¿Hasta cuándo se quedan en el... Acá Le invitamos a todas las personas que puedan pasarse por las FIPAS En el bloque amarillo, estamos acá al frente de RTP Hasta que acabe la feria estamos con descuentos imperdibles Acá al sur ¿Ustedes ya saben, Pablito está en Pelicar? A visitarla, Pablito Eh... Un tiempo... No, ¿me paran? No ¿Usted no se daría, digamos, si es que va mal la cosa, no se daría en un tiempo o directo termina? El tiempo creo que no, en una relación ya está mal, ¿no? Porque se pierde la confianza también, en el tiempo que se vayan a... Entonces, ¿para qué no se daría tiempo? No ¿Bien que le termina o ya? Sí, así de una Muy bien, ¿qué chocolate nos va a regalar por aquí? Eh... Les vamos a regalar para que degusten los FIDOS A ver, ¿qué tal? Los FIDOS De 30 gramos Muy bien Los FIDOS Muy bien Eso es riquísimo, ¿no? Los FIDOS Muy bien Una última invitación a toda la gente para que se vengan a los FIDOS ¿Tienen aventura? ¿Tienen... ¿Qué chocolate? A ver, todo A ver... Ah, para la novia eso, mira Para la novia, nuestro camarógrafo tiene una novia, entonces eso le serviría el té ¿Acaso? Vamos a pasar a adquirir los productos en Seibo Gracias de fábrica y les vamos a esperar Muy bien, entonces, en el bloque amarillo está el Seibo Lo tiene que visitar hasta este domingo Se llama el Massager ¿Cómo? De nada, eh... ¿Podemos hacer la prueba en mi espalda? A ver, sí A ver, chicos, vamos a hacer la prueba en mi espalda Ay, se siente... Yo me compro... Yo me compraría uno de estos, chicos ¿Acaso? Yo me compraría uno de estos, chicos, la verdad, eh... ¿Ah? Haga la invitación a toda la gente que venga aquí La verdad, espectacular, este relajante Claro que sí, invitamos a todas las personas que nos están viendo aquí a las PIPAS Bien, chicos, entonces ya saben visitar al stand de TV Edición en el bloque amarillo Muy bien, aparte de eso tenemos una pregunta del programa, le cuento Y la pregunta es así, mira ¿Usted considera bueno darse un tiempo estando en una relación? Claro que sí ¿Darse un tiempo, usted se daría un tiempo? Claro ¿Acaso? ¿Acaso? Por ahí le deja el nombre No... No... Si hay amor y si fuera necesario, pues habría que hacerlo ¿De Santa Cruz usted de dónde? De Santa Cruz No son mis guardaespaldas, por si acaso, por si alguien... ¿Cómo? Por si acaso están buscando un pepo por ahí, porque... ¿Ah? El monógrafo dice que el pepo... ¿Qué es el pepo? ¿Qué es el pepo? Ya, pues de una vez sí Sí, amor ¿Está bien? Pues sí, me estoy buscando a una persona que... ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Me gustan sus ojos Y sus pestañas, digamos, por ahí Y su sonrisa, esa sonrisa tan bonita que tiene Los cristales de los lentes, ¿le parece muy bien? Muy sexy Nada que ver Oye, mándenme un saludito, por favor A los chicos de los Betador, para Radio Play Claro que sí Un gran saludo para todos ustedes, para Radio Play Y volverles a reiterar la invitación que nos vengan a visitar Vamos a estar hasta el día domingo En el stand de Eco Futuro, en el Bloque Rojo ¡Chao, amigos! ¡Les salve a su amiga Pema de Quezomiglia! ¡Están saliendo! ¡Eco! ¡Eco!